El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha presidido esta mañana la reunión de coordinación en el puesto de mando avanzado del incendio de Yeste para conocer de primera mano los trabajos previstos para esta jornada, tras una noche de intenso trabajo con medios terrestres en la cual se ha conseguido avanzar en la extinción, cerrándose el punto del Balcón de Pilatos, una zona de difícil acceso ubicada en el noroeste. Acompañado por el director de Extinción de Incendios, Juan Pedro García Alonso, el consejero de Agricultura, ha subrayado que hoy la situación es más optimista que ayer, siendo conscientes de que es un incendio muy difícil, que todavía no está controlado y que se va a tardar unos días en controlar. En esta línea ha querido hacer una reivindicación del trabajo de los técnicos y de los retenes, ya que ha dicho que son ellos quienes apagan los incendios, en ningún caso el Gobierno ni el consejero, apuntando que la sociedad de Castilla-La Mancha es capaz, entre todos, de hacer frente a un incendio como este. Hoy somos, por decirlo de alguna manera, más optimistas que ayer, siendo conscientes de que es un incendio muy difícil y que todavía no está controlado y vamos a tardar unos días en controlar. Pero yo hago una reivindicación del trabajo de los técnicos, del trabajo de los retenes, son ellos los que apagan los incendios, en ningún caso lo apaga el Gobierno de Castilla-La Mancha, en ningún caso el consejero. La sociedad de Castilla-La Mancha es capaz, es capaz, entre todos, de hacer frente a un incendio como este. El objetivo principal de los trabajos se está centrando en confinar el incendio en la zona este a través de unos cortafuegos químicos y la actuación de manera paralela de los trabajos con maquinaria pesada. De lo que se trata es de evitar que el incendio supere una cuenca existente en las proximidades. El máximo responsable de Medio Ambiente, Castilla-La Mancha, ha recalcado que se ha contenido el fuego que avanzaba en dirección al Parque Natural de los Calares, del Río Mundo y de la Sima y no se ha quemado ni una hectárea más de las que se quemaron el primer día en el Parque Natural, gracias al esfuerzo de todo el personal Infocam. En este enclave solo se han visto afectadas 700 hectáreas de las 19.000 que tiene el Parque Natural. Hemos sido capaces de contener el fuego en dirección al Parque Natural. No se ha quemado ni una hectárea más de las que se quemaron el primer día en el Parque Natural, gracias al esfuerzo de todo el personal que está en este momento trabajando para que no pase el fuego al Parque Natural, 700 hectáreas de 19.000 hectáreas aproximadamente que tiene el Parque se han quemado. Es una superficie muy importante, es una pena que esto haya sucedido así, pero hemos conseguido que no se quemen ni una hectárea más, sobre todo gracias a esa línea de defensa que hicimos en el perímetro en la zona oeste del incendio. Desde que se declarara el nivel 2 de emergencia se han desalojado por motivos de seguridad un total de 18 pedanías. De las 445 personas evacuadas estos días, en estos momentos tan solo 126 se encuentran alojados en diferentes instalaciones y alojamientos de las localidades de Ieste y Molénicos. Martínez Arroyo ha destacado que el objetivo principal es garantizar la vida y la seguridad de las personas de Ieste y Molénicos y sus aldeas y del dispositivo. Además se ha conseguido por parte del dispositivo Infocamp que no se queme en ninguna casa gracias al esfuerzo de los técnicos, de los agentes medioambientales y de todo el personal del servicio de extinción de incendios forestales. En estos momentos la población de Molénicos se encuentra confinada y se adoptarán las decisiones oportunas en las próximas horas en funciones de la dirección del viento, siempre con la prioridad de garantizar la seguridad de las personas. En caso de ser necesaria una evacuación, se ha previsto ya un dispositivo en Elche de la Sierra y un campamento móvil de la Unidad Militar de Emergencia. Garantizar la vida y la seguridad de todos los que viven en las pedanías y en los municipios de Ieste y Molénicos y también de todo el dispositivo que está trabajando en este incendio. Y tengo que decir que esa prioridad que nos marcamos en el primer momento se está cumpliendo a rajatabla. Incluso hemos garantizado que no haya ni una sola casa quemada en ninguna de las pedanías con un esfuerzo increíble por parte del personal, de los bomberos forestales, de los agentes medioambientales, de todo el personal del Infocam que está trabajando en este incendio. En cuanto a efectivos, durante esta mañana han estado trabajando de manera coordinada 25 medios aéreos, 12 del Infocam, junto a los estatales y comunidades vecinas que colaboran en la extinción, así como 41 medios terrestres propios de Castilla-La Mancha que realizan sus labores junto a la UME, así como profesionales de Cataluña, Andalucía, Región de Murcia y Comunidad Valenciana. A todos ellos se les unen profesionales de Guardia Civil, Protección Civil, Sescam, Cruz Roja que colaboran de manera activa en medidas de seguridad y protección de los ciudadanos. Se mantiene en este momento porque el incendio está activo cerca del municipio de Molénicos y se tomarán siempre las decisiones que haya que tomar en función siempre de la seguridad de los ciudadanos, de la seguridad y de la salud pública de los ciudadanos. Y en este momento hay 400 personas combatiendo el fuego en este incendio de Ieste. Es una cifra muy alta, 41 medios terrestres y 25 medios aéreos están en este momento combatiendo el fuego.